Sobrevivir, método. Primero, el sufrimiento. El universo grita. El hormigón acusa la violencia con la que fue fraguado como nuevo. El hormigón grita. La hierba gimotea bajo los dientes del animal. ¿Y el hombre? ¿Qué diremos del hombre? El mundo es un sufrimiento desplegado. En su origen hay un nudo de sufrimiento. Toda existencia es una expansión y un aplastamiento. Todas las cosas sufren hasta que son. La nada vibra de dolor hasta que llega al ser, en un abyecto paroxismo. Los seres se diversifican y se hacen más complejos. Sin perder nada de su naturaleza primera. A partir de un determinado nivel de conciencia, se produce el grito. La poesía deriva de él. El lenguaje articulado también. El primer paso de la trayectoria poética consiste en remontarse al origen, a saber, el sufrimiento. Las modalidades del sufrimiento son importantes, pero no esenciales. Todo sufrimiento es bueno. Todo sufrimiento es útil. Todo sufrimiento da sus frutos. Todo sufrimiento es un universo. Henri tiene un año. Yace en el suelo con los pañales sucios. Berrea. Su madre va de un lado para otro haciendo sonar sus tacones sobre el mosaico de la habitación. Mientras busca el solstén y la falda. Tiene prisa por acudir a su cita nocturna. Esa cosita cubierta de mierda que se agita sobre las baldosas la exaspera. Se pone a gritar ella también. Henri berrea más todavía. Henri berrea más todavía. Entonces, ella se va. Henri ha empezado con buen pie su carrera como poeta. Marc tiene 10 años. Su padre se está muriendo de cáncer en el hospital. Esa especie de maquinaria vieja, llena de intubaciones y goteros, es su padre. Sólo su mirada sigue viva y expresa sufrimiento y miedo. Marc también sufre. Tiene miedo también. Él quiere a su padre. Y a la vez empieza a tener ganas de que se muera y a sentirse culpable por ello. Marc deberá trabajar eso. Desarrollar en sí ese sufrimiento tan particular y fecundo. La santísima culpabilidad. Michelle tiene 15 años. Ninguna chica le ha besado nunca. Le gustaría bailar con Sylvie. Pero Sylvie está bailando con Patrice y es evidente que le encanta. Él está petrificado. La música penetra hasta su yo más profundo. Es una lenta. Magnífica. De una belleza irreal. No sabía que se pudiera sufrir tanto. Hasta el momento había tenido una infancia feliz. Michelle no olvidará nunca el contraste entre su corazón oprimido por el sufrimiento y la estremecedora belleza de la música. Se está formando su sensibilidad. Si el mundo se compone de sufrimiento es por ser, en esencia, libre. El sufrimiento es la consecuencia necesaria del libre engranaje de las partes del sistema. Debéis saberlo y decirlo. No será posible transformar el sufrimiento en un propósito. El sufrimiento es, y en consecuencia, no podría volverse un propósito. En las heridas que nos inflige, la vida alterna la brutalidad con la insidia. Conoced ambas formas. Practicadlas. Adquirid de ellas un conocimiento completo. Distinguid aquello que las separa y lo que las une. Entonces se verán resueltas muchas contradicciones. Vuestra palabra ganará en fuerza, en amplitud. Teniendo en cuenta las características de la época moderna, el amor ya casi no puede manifestarse. Pero el ideal del amor no ha disminuido. Al estar fundamentalmente situado como todo ideal, fuera del tiempo, no puede disminuir ni desaparecer. De donde se sigue una dicotomía ideal real particularmente llamativa. Una fuente de sufrimiento especialmente fecunda. Los años de la adolescencia son importantes. Una vez que hayáis desarrollado un concepto del amor, lo bastante ideal, noble y perfecto, estáis jodidos. En adelante, nada podrá satisfacernos. Si no frecuentáis a ninguna mujer, por timidad, fealdad o cualquier otra razón, leed revistas femeninas, sentiréis un sufrimiento casi equivalente. Ir hasta el fondo del abismo de la ausencia de amor, cultivar el odio a uno mismo, odio a uno mismo, desprecio por los demás, odio a los demás, desprecio por uno mismo, mezclarlo todo, sintetizar. En el tumulto de la vida, ser siempre perdedor. El universo, como una discoteca, acumular gran número de frustraciones, aprender a ser poeta, es desaprender a vivir. Amad vuestro pasado, u odiadlo, pero tenedlo siempre presente. Debéis adquirir un completo conocimiento de vosotros mismos. Así, poco a poco, vuestro yo profundo seguirá soltando, se deslizará bajo el sol, y vuestro cuerpo se quedará en el mismo sitio, inflado, tumefacto, irritado, maduro para nuevos sufrimientos. La vida es una serie de test de destrucción. Hay que pasar los primeros test, atascarse en los últimos, fallar en la vida, pero fallar por poco. Y sufrir, sufrir, sufrir siempre. Debéis aprender a sentir el dolor por todos vuestros poros. Cada fragmento del universo debe ser para vosotros una lesión personal. Sin embargo, debéis sobrevivir, al menos durante algún tiempo. No hay que desdeñar la timidez. Se ha considerado como la única fuente de enriquecimiento interior. Y no es mentira. En efecto, en esos instantes de desfase entre la voluntad y el acto, es cuando comienzan a manifestarse los fenómenos mentales interesantes. En ausencia de dicho desfase, el hombre es poco más que un animal. La timidez es un excelente punto de partida para un poeta. Desarrollad en vosotros un profundo resentimiento con respecto a la vida. Tal resentimiento es necesario en toda creación artística. Es cierto que a veces la vida os parecerá simplemente una experiencia incongruente. Pero el resentimiento deberá quedaros siempre cerca, al alcance de la mano, incluso si elegís no expresarlo. Y volved siempre al origen, que es el sufrimiento. En el momento en que suscitéis en los demás una mezcla de horrorizada compasión y desprecio, sabréis que vais por buen camino. Podréis empezar a escribir. Gracias. 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 Gracias.